¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí si todo está perdido, amor? ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar en la huella de otro gran dolor? La locura es revivir, inútil es sentir, amor que ya se fue. ¿Por qué moriste aquí, estando junto a ti? ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué quieres que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, hice lo que pedí, tan solo quiero estar en paz. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió lo que hiciste así? ¿Entonces, qué entonces, qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré, se fue por ti, no sé. Si hasta el llanto que lloré, se fue por ti, no sé. ¿Qué culpa tengo yo si todo, todo se perdió lo que hiciste así? ¿Entonces, entonces, qué quieres tú de mí? ¿Entonces, qué quieres tú de mí? ¿Y hasta el llanto que lloré? Si fue por ti, no sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué? 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 ¿Qué?